Música Buas, hermosas Pimpollins, son Gigi, que me talega en esta ocasión traemos otro capítulo de The Last Int Alchemist, o capítulo 11 Pues bueno, la verdad es que las cosas están bastante extrañas Si recordamos, en el último capítulo apareció una extraña mujer de ojos que me parecía no tener vida Y me preocupa, me preocupa la seguridad de la pobre protagonista Así que bueno, vamos a averiguar qué ha pasado Qué ha pasado para que esta especie de ser aparezca, porque yo estoy casi segura de que es Iris Y de que los experimentos que están haciendo los chicos tienen algo que ver con que Iris no pueda descansar en paz Así que vamos a intentar averiguar este capítulo, a ver si sabemos algo Intentaremos, bueno digo intentar, pero es que si no nos lo dicen, no puedo conseguir que me digan nada Y bueno, antes de empezar, como siempre, os digo que si os gusta el vídeo, dad like y compartid Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba Y os invito a seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Que están desplegando en la descripción debajo del vídeo Y también tenéis un enlace de invitación permanente para el canal de Discord Y bueno, antes de empezar, darle un saludo a Malú también, que me lo ha pedido, vale Pimpollins Y bueno, ahora vamos a ver, a sufrir un poco con la sombra de la que yo denomino Iris Y que creo que es ella Así que vamos a observar esos ojos vacíos que yo observo que no parecen tener vida Vamos allá La mujer se da la vuelta para salir por la puerta de mi cuarto ¡Eh! ¡Espera! ¿Quién eres? Salgo inmediatamente tras ella, olvidando que estoy en pijama Miro a través del pasillo y la veo desaparecer tras una esquina Corriendo, doblo la esquila demasiado deprisa y me tropiezo con una alfombra ¡Ay! ¡Choco contra la pared! ¡Au! Mira a mi alrededor, tratando de encontrar a la mujer, pero solo veo a Allen al otro lado del pasillo Está manoseando un medallón mientras mira fijamente un cuadro de la pared Debe de haberme oído porque se da la vuelta para mirarme Es tarde para estar despierta Me observa, pero no dice nada de mi pijama Sí ¿Eh? ¿Dónde ha ido la mujer? Camino hacia Allen, que está mirando el cuadro de nuevo Es como si hubiera desaparecido Tú también estás despierto, ¿no podrías dormir? Allen suspira Llevo todo este tiempo intentando conseguir mi objetivo Pero cuando... puede que Urey tuviera razón Puede que mi enfoque esté mal Me da la sensación de que me falta algo ¿Hay algo que pueda hacer? No, no creo Allen se detiene en medio de la frase Hmm, bueno, quizás sí Si mi enfoque es incorrecto, como opina Urey Puede que necesite empezar de cero ¿Podrías ayudarme a limpiar mi oficina y mi cuarto? Claro que sí, si quieres que te ayude No me siento cómodo contigo limpiando la oficina del sótano Pero puedo encargarme del piso de arriba Solo si a ti te parece bien Allen sonríe tiernamente Wow, a veces olvido lo guapo que es Debería sonreír más No te lo ofrecería si no, vamos a ello ¿Ahora? ¿Por qué no? Juntos a solas, en su cuarto, de noche Y estoy en pijama Si no le conociera, sospecharía que me está invitando a una veladora Romántica Muy bien, vamos Allen señala al pasillo y le sigo Cada vez más emocionada Pero, ¿qué puñetas? Su cuarto está hecho un desastre Recobro la habitación con la mirada Veo montones de libros y artilugios Apilados indiscriminadamente Varios libros parecen llenos de humedad Incluso hay un par de ellos sobre la cama de Allen Hace ya varios años que no dejo que Camille entre aquí Deberías sentirte aún más privilegiada por haber tenido la oportunidad Allen me sonríe ¿Cómo respondo a Allen? ¿En serio me has invitado aquí para limpiar? ¿Por qué estás tan desordenado? ¿Por qué está tan desordenado? La segunda ¿Por qué está tan desordenado? Sí, está un poco abarrotado, ¿verdad? A veces me concentro tanto en trabajar que acabo trayéndolo aquí Sí, eso ya lo veo Pero no esperaba algo así de extremo Suspiro Tratando de controlar mi decepción ¿Lo ves bien? Quizá no deberías haberte lo pedido Sobre todo con lo tarde que es Me obligo a sonreír y a concentrarme No, no, está bien ¿Por dónde empezamos? Hmm, bueno, ¿qué te parece si yo empiezo en esta esquina y tú en la o esa otra? Me parece bien Voy a la esquina izquierda y empiezo a ordenar Vale, los libros en una pila, el material en otra Mientras ordeno, añado una pila más para los pedazos de papel arrugados Eh, Allen, ¿qué quieres hacer con estos? Allen, echa un vistazo Ponlos aparte, ya los miraré después Vale Sigo cribando a través del montón de cosas que hay Oh, ¿y esto? Sostengo un conjunto de fotografías sujeto con un clip Atónita Las miro una a una Otra vez esa chica Se, se parece a la mujer que vi antes Me pregunto si habrá alguna conexión entre ambas Allen se acerca, le miro Es muy guapa Sí, supongo que sí, ¿verdad? Allen parece pensativo, con la mirada distraída Sigue sin decir palabras sobre quién es ella, ¿eh? ¿Y si intenta sacar algunas respuestas ahora que no estamos, que estamos solos? Dijiste que no era tu novia, pero parece que la quieres mucho Si no erais amantes, ¿qué relación tiene contigo? ¿Dónde está ahora? Vive aquí también, pero es súper tímido o algo así O a lo mejor es... Me descontro cuando Allen me toma de las manos ¿Eh? Me mira fija e intensamente Noto como el calor me sube a las mejillas Allen se inclina más hacia... hacia mí Mientras me quita las fotos de las manos A veces eres un poco entrometida, ¿sabes? Es de una mala costumbre Allen sigue sin separarse Su rostro está a apenas unas pulgadas del mío Trago saliva ¿Por qué se queda así? ¿Quería una velada después de todo? ¿Qué hago? ¿Me quedo quieta? ¿O me aparto? Me quedo quieta, a ver qué pasa Trato de no moverme Sin poder dejar de pensar que Allen me sigue agarrando las manos ¿Tienes pensado co-co-refir esa costumbre? Supongo que se me puede convencer para que deje de entrometerme ¿Convencerte? ¿Cómo? Con tus labios, bobo Con respuesta sin de al... idealmente No tendría motivo para entrometerme si ya supiera lo que quiero saber Allen suspira, sigue sin soltarme las manos Mi rubor se intensifica cuando Allen vuelve a mirarme a la cara Hay algo diferente en él esta noche Está claro que no se va a proponer Pero... Te he dicho que ya no eras... era mi novia, ¿verdad? ¿Querías que te dijera que nunca antes he estado enamorado? Porque no lo he estado Tuve un par de novias de joven, eso es cierto Creo que eso también te lo he dicho Pero salí con ellas más por sentirme obligado que por amor Seguro que habrás notado que mi familia es bastante acomodada A veces es habitual cortejar más por mantener las apariencias que por interés mutuo Creo que en esto estás siendo sincero La verdad es que no sé qué decirte Allen aparta la mirada para observar el suelo Pero me aprieta un poco más las manos Pero ya no estoy tan seguro de que siga siendo cierto Lo de no poder enamorarme Lo cierto es que aún no lo sé ¿Yo... es eso una confesión? Allen me mira Y en sus ojos veo una intensa emoción que no consigo identificar ¿Pasión? ¿Fervor? ¿Miedo? Si quieres, lo es Recupero el aliento No, no sé qué decir Desde luego no es que no esté interesada Pero supongo que me gustaría tomar una decisión definitiva cuando pueda irme Allen asiente sin mostrar su sorpresa Preferiría una respuesta sólida Sí No se parecía tanto al síndrome de Estocolmo Allen me regala una sonrisa y se la devuelvo El humor en su mirada queda reemplazado por algo que ahora sí puedo identificar Deseo Allen se inclina hacia mí Cierro los ojos Sus labios cálidos y suaves rozan los míos Se aparta un tanto demasiado rápido Si Camille te pilla aquí tan tarde, me lo reprochará durante días ¿Continuamos mañana, quizás? Allen la dé a una ceja De pronto caigo en lo embobada que estoy Separo mis ojos de sus labios para mirarle directamente Eh, sí, claro, mañana Estiramos un poco los músculos y caminamos hacia la puerta Allen se detiene para barrer la pila de papeles arrogados ¿Qué haces? Tirar mi trabajo del pasado Ya no sirve Mañana cruzaremos la gran frontera que es mi laboratorio Oh, sí, qué divertido Vale, ya he dormido y desayunado Estoy lista para cruzar la gran frontera Su laboratorio superior O su oficina Ni siquiera sé cómo se llama Giro una esquina y casi me choco contra Camille Oh, bien, Gangalega Estaba... estaba pod... esperaba poder encontrarte Quería preguntarte por tu mano ¿Se está curando bien? Sí, creo que sí La reflexiono un poco para Camille Me molesta un poco al moverla Pero aparte de eso, creo que ya puedo moverla con normalidad Camille la siente despacio Me toma la mano para guiarla y manipularla con suavidad ¡Hala! No esperaba que tuviera unas manos tan delicadas Parece que estás sanando bien ¿Dices que te molesta un poco cuando la mueves? A veces sí Sigue moviéndola entonces También podrías hacer algún ejercicio manual Ante todo, asegúrate de que la piel se cura poco a poco De lo contrario, quizá no la muevas bien cuando se cure Vale, lo tendré en cuenta Bueno, he de volver a trabajo Los platos no van a fregarse solos Hasta luego, Camille Espero verte en la cena, gangalega Camille se marcha ¡Qué amable siempre! Llego al laboratorio superior de Alem Está esperando junto a la puerta mientras lee un libro Buenos días, Alem Buenas ¿Lista para una tarde de lo más dura? ¿Tan mal está la cosa? Pues... Abre la puerta ¿Qué? ¿Cómo puede estar aún más desordenado que su cuarto? Además de pilas de libros y utensilios Hay un montón de experimentos antiguos Vasos derramados, sustancias calcinadas sobre varias superficies Y unos sospechosos bultos en las paredes Hay riesgo de incendio por todas partes Trabajamos en silencio por un largo tiempo Termino de atar otra bolsa de basura ¿Vas a rendirte ya? ¿Qué le contesto? Me tienta la idea Nah Nah Aunque compadezco a quien llegue a ser tu esposa Alem balbucea un poco, sorprendido ¿Mi esposa? No tengo pensado casarme por ahora ¿Por qué no? ¿Te vendría bien algo de compañía femenina? No Tengo que centrarme en mi trabajo Lleva tiempo de encontrar una esposa Y ahora mismo no dispongo de él Ya es difícil decidir suficientes horas al día Al trabajo que tengo por delante Bueno, igual puedo darte indicaciones mientras tanto Alan se ríe, pero parece un poco pes... pesaroso Alan observa el suelo por un largo rato Oh, oh ¿En qué? ¿En qué está pensando? Sabes, en parte la razón por la que no dejo que Camille entre aquí es que Bueno, me da vergüenza ¿Por qué? Se ha puesto colorado, qué mono Bueno, la dejé hecha un desastre sin querer Y luego me dio demasiada vergüenza pedir ayuda Y después esto empeoró y empeoró Bueno, no quiero sermonearte, pero Camille mencionó algo sobre que había sufrido un trauma psicológico en el pasado Es muy común que quieras sufran un trauma grave y se encierren en sí mismos No saben cómo seguir adelante Así que estas situaciones son bastante habituales Pero me alegra que fueras capaz de pedirme ayuda Significa mucho Le sonrió tiernamente Alan parpadea y en un principio no dice nada No sé si puedo alegrarme porque te hayas quedado atrapada aquí Pero me alegra haber podido conocerte Alan me mira Los ojos le brillan de emoción Gracias Alan se acerca hasta que está justo ante mí Alzo la vista para mirarle a los ojos Me sonrojo un poco Siempre parece más alto y guapo de lo que recuerdo ¿Será porque a veces es un borde de narices? ¿Sabes? Anoche nos quedamos cortos de tiempo porque temía que Camille te sorprendiera en mi habitación de noche Pero no creo que cobramos el mismo riesgo en esta mañana ¿Tan mal está lo que hacemos? Alan me mira, sobresaltado ¿Has cambiado de concepto de modestia femenina desde mis tiempos? Ah, sí Supongo que Alan tiene ideas anticuadas en cuanto a lo que es correcto hacer con mujeres Debe de tener al menos la edad de Urey Aunque creo que Camille me advirtió más o menos que no le hablará a Alan de cuánto tiempo ha pasado Pues no Pero no estábamos haciendo nada inapropiado Pensé que no pasaría nada si me sigues Aún así me sentiría mal Aunque Camille y Urey no son chismosos Podría ser malo para tu reputación Pero si no hay ese riesgo de que te descubran Wow, se preocupa mucho, ¿no? Pensar que mi reputación le importa tanto Alan acorta la distancia entre ambos Siento como el ojo se apodera de mis mejillas Alan me abraza con fuerza Supongo que solo quería darte las gracias Me acaricia el cabello por detrás de mi oreja Su rostro está apenas una pulgada del mío Me fijo en que me está mirando los labios ¿Un beso? ¿Qué hago? Cierro los ojos y empiezo a limpiar Pues bueno, este capítulo parece que va solo de Alan Así que me siento menos infiel Cierro los ojos Los cálidos labios de Alan se posan sobre los míos Despacio, casi con cautela Le rodeo el cuello con mis brazos Sus brazos se envuelven firmemente Y Alan me besa con más fuerza Finalmente retrocede sin aliento No sé muy bien cómo explicarlo, pero Anoche me inspiraste Pestañeo, sorprendida tanto por cómo Ha terminado el beso como por su cambio de tema ¿Ah, sí? Cuando puede que fuera Lo que me dijiste sobre mi trauma psicológico O quizá fuera otra cosa Pero creo que estoy descubriendo un enfoque totalmente nuevo para mi investigación No sé qué he podido hacer yo, la verdad Alan me acaricia el cabello mientras me sostiene contra su pecho Supongo que es tu fe ciega la que está haciendo que lo consiga Bueno, eso no lo sé Pero sí que intenta animarle Está empezando a... Bueno, creo que puedo decir con más seguridad que siento cariño por ti Su confesión sincera me sorprende No quiero ir demasiado deprisa Estás atrapada aquí, al fin y al cabo Pero sí querría que lo consideraras cuando la maldición se haya roto ¡Ya lo estoy considerando! Pero tienes razón No estoy pensando con claridad Lo haré sin dudarlo ¿Sabes? Creía que no te caía bien Que no me querías aquí Así que me quedé un poco confundida cuando empezaste a ser amable Fue un poco pasar de un extremo a otro, la verdad Lo entiendo Supongo que no me gusta que se altere mi rutina Y no hay duda de que tú me has desviado de ella mucho más de lo que haría normalmente Allen me admira con la mirada y acaricia el contorno de mi rostro con los dedos Dedos hábiles No me sorprende Se pasa el día mezclando productos químicos Pero me alegro de que al final haya resultado que solo estabas a la defensiva Eres un hombre inteligente Me gustas La inteligencia en los hombres ¿Se te está trabando la lengua o qué? Allen ríe y mi rubor regresa con ganas de venganza No cambies nunca O al menos intenta no hacerlo Eres muy mono tal cual eres Gracias No me molesto en abartar la ironía de mi tono Pero lo suavizo un poco en mis siguientes frases Tú también eres bastante atractivo, ¿sabes? La verdad es que lo sé No habría tenido tantas novias de joven si hubiera heredado una cara fea Los ojos de Allen brillan por un instante Le muestro una muy cabulona No tienes remedio Lo sé Bien, se acabó el descanso, ¿no? Este laboratorio no va a ordenarse solo Le doy un puño y un pequeño manotazo antes de volver al trabajo Tras varias horas de trabajo, el laboratorio está irreconocible Como me alegro de haber terminado ¿Quién me manda apuntarme a esto para empezar? Tendría que estar buscando la forma de solucionar la maldición Bien, buen trabajo Me giro hacia la puerta al oír los pasos que provienen del pasillo Oh, Allen Tengo... Urei no termina su frase Su expresión es de absoluta sorpresa Caray, me parece que esta habitación no ha estado así de limpia nunca Sí, hasta la saca... ha sacado la roña del techo Gangalega ataca de nuevo Eh, yo también he ayudado Pfff, ¿seguro que no has estado mirándola todo el rato? ¿Qué digo? Sí ha ayudado Podría haber ayudado un poco más Hombre, jeje Sí ha ayudado A mí también me ha sorprendido Oye Eh... ¿Ah? ¿En serio? No ha limpiado ni una vez desde que lo conozco ¿Se ha vuelto una criada de repente? Debe de haberle herido el orgullo Puede que un poquito Urei y yo nos reímos Allen nos mira enfadado Pero no parece ir en serio Puedo ver el trazo de una sonrisa en sus labios O a lo mejor es que ahora le gusta el gusto de verdad Y se sentiría mal dejándome todo el trabajo De pronto Allen aparta la vista Es imposible leer su expresión Oye, Urei Urei aparta la vista de su informe Te debo una disculpa Tengo que dejar de acaparar tu tiempo Eres libre de seguir tus propios estudios Me encargaré del resto de mi investigación de ahora en adelante Urei parece atónito Para, para ¿A qué viene todo esto? Allen me mira durante un largo instante Tenías razón Todas mis ideas anteriores estaban mal Voy a empezar desde el principio Creo sinceramente que ahora voy por buen camino Pues bueno, Pimpollins Hasta aquí el capítulo 11 Sigo sin saber qué es lo que están los experimentos de Allen Y el hecho de que haya cambiado la perspectiva Y que haya cambiado todo para iniciarlo de nuevo desde el principio Siento un escalofrío cuando lo pienso Bueno, e Iris aún más La verdad es que Ay, perdón si os asustó las imágenes que dejé al final del vídeo en el anterior Las dejaré en este también La imagen de Iris Esa imagen Incluso los ojos La verdad es que me encanta Tiene una presencia de fantasma Pero de fantasma vengativo Y no sé por qué Me la quedé mirando Y me la quedé mirando a los ojos Y me hipnotizó Me da yuyu Ay Pues bueno, Pimpollins Espero que os haya gustado el capi Ya me iréis diciendo qué os parece Dice, yo creo que el cambio drástico de los experimentos de Allen va a ir a negativo Puede que yo sea muy negativa y que lo esté viendo muy negro Pero yo tengo esa hipótesis A ver si es verdad o no Espero que no sea verdad La verdad es que Allen se ha estado portando muy bien Muy amable Sigue teniendo ese toque en plan Allen Plan borde de sí Yo soy súper guapo Si no, no habría tenido tantas novias de joven Y también antiguo Recordemos que El, Masurei Pertenecen a otra época Pertenecen a una época bastante lejana de la de la protagonista Entonces su forma de ser Digamos que más bien Su educación es un poquito diferente a la de la protagonista Y se nota con eso del coqueteo Se nota demasiado Ay Dios, entiendo a la protagonista con eso de Así que le importa mi reputación Eso antes se hacía mucho Pero ahora ya no Ahora la reputación como que parece dar igual a la gente Bueno Pues ya me diréis vosotros que creéis La reputación yo creo que un poco sí importa No tanto como antes Pero un poquito sí Así que bueno Cuidar la reputación todos ¿Eh, Pimpollins? Tenemos que cuidar nuestra reputación Ay bueno Pues moitísimas gracias por acompañarme A ver Fermosísimos Pimpollins E de Icalogo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!